Todo bien que no lo va a robar Félix Leonardo Leonardo, no se le olvide lavar los platos Por favor Que sí ¿No ve cómo todo está en crisis? Todo está colapsando ¿Y su familia? No, yo no quiero hablar de mi familia Pues no quiero volver a ver a esa muchachita Vanessa Aquí ni con usted Ni al mariconcito ese de Camilo, menos Félix, cálmate, hombre ¿Si lo ves? Por no ponerle límites ¡No se ha olvidado! Familias disfuncionales, punto, ¿eh? ¿Usted lo ha preguntado? ¿No cree que al muchacho le gustaría conocerme? ¿Eso está clara con la que estaba hablando anoche, quién es? Esa mujer nunca lo quiso, nego Ese es un payaso, Rigoberto Y es que me da tanta rabia lo que me mienta Por eso es un niño chiquito, hueón Eso es lo que estoy haciendo Esa es la vida que quiere, Félix Es la vida que tengo ¿Cuánta gente ves metida acá para la fara? Hay decreto, no podemos hacer fiestas en casa ¿Qué? ¿Puedo en las cincuenta? Deja de ser tan fosforito, relaja el poni Sé lo que tiene la mamá muerta que acaba de aparecer ¿Se acuerda? Yo sé que se acuerda Te parches unos días acá Está en el paraíso No, tan pequeño con tanta cosa en la cabeza No, tan pequeño con tanta cosa en la cabeza